Bienvenidos a Encorcho, si las oleadas de monstruos son lo tuyo, ahora conocerás a Domslayer Chronicles. Domslayer Chronicles es un concepto diferente a lo que estamos acostumbrados, y es que el desarrollador Bifurcator, creador de Mark y Blood de Cars Hunter, es quien hizo tremenda joya. Ese proyecto fue ganador del mod del año en el 2018, la última versión que se actualizó es la 1.0.1, si has jugado King Influr y te gustó, este mod es para ti, este tiene una ronda ilimitada de demonios, además de que el mapa es interactivo de alguna manera. Domslayer Chronicles 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 Podremos tener una máxima calidad gráfica disponible. DSC utiliza absolutamente todas las tecnologías disponibles en GZDOOM. El desarrollo se lleva a cabo en las compilaciones de pruebas del motor y en cualquier momento sincronizado con las nuevas características de futuras versiones. Los desarrolladores garantizaron en el momento de lanzamiento que DSC utilizará absolutamente todas las características gráficas del GZDOOM. Para facilitar el lanzamiento, el paquete DSC contendrá las últimas versiones de 32 y 64 bits de GZDOOM. ¡Vamos! 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 este mod es un juego elástico y mod friendly con un aumento automático de dificultad de algunos elementos RPG DSC utiliza un sistema dinámico de monstruos y elementos engendrados en el mapa que depende del progreso general en cada episodio del juego DSC está diseñado de tal manera que cualquier mod funcione adecuadamente en las tarjetas de Doom originales también funcionará correctamente en DSC el DSC utiliza un sistema de rango hay logros que dependen de la cantidad de asesinatos cometidos por el jugador durante todo el juego y agregan la seguridad adicional de acuerdo a su rango real DSC utiliza un sistema de fuerza no se unan si lo vamos 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 y y vamos vamos DSC es infinito cada mapa de cada episodio se puede jugar varias veces sin comenzar el juego desde el principio cada vez que juegues cualquier mapa recibirás un conjunto de diferentes monstruos cada vez más duro y cada vez más al mismo tiempo recibirás nuevos rangos con sus habilidades cada vez que recibas un número mayor de enemigos más grande será la ayuda para tratar con ellos y bueno Slayer conocías a Doom Slayer Chronicles ¿lo vas a jugar? ¿lo has jugado? te dejo el link en la descripción para que lo descargues y juegues solamente tienes que agregar el Watt de Doom 2 en la carpeta Data y ejecutar DSC Ultra, DSC Standard o DSC Low Res dependiendo de las capacidades de tu computadora nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!